¿Esto no te queda así? Es de vidrio y se cae, ya rompe y va. No, aquí no, ¿qué pasa? Son calzones, no te quito, no, no es cierto. Ya, es que si quieres, pon... Ok, ok. Ah, ¿en serio? Sí, porque es una carta, entonces, se refiere ya para Navidad. Pero no te prometo que aguanto, saliendo ahora antes. Me pido, saca la mentalidad de que hagas Navidad. Ah, pero ya es Diciembre, ¿no? Aparte, mira, en las tiendas ya hay cosas de Navidad desde hace dos meses. No, pero sí, pero me emociona los regalos, tal vez lo habrá antes. Ay, te apuesto que lo vas a abrir o quiero. Bueno, y los gorritos que... ¡Ay! Es que se me ha convertido, wey. Bueno, y los gorritos que... ¿Nos los vamos a poner? ¡Sí! Deja de grabar y...